El presupuesto de la Comisión de Administración y Presupuesto Están ahorita el jefe de Departamento de Control de Personal revisando que todos estén en funciones, que todos estén en sus diferentes departamentos laborando y por supuesto por instrucciones del coordinador, el diputado Juan Nicolás Callejas, revisando que el presupuesto se adecue a las necesidades del Congreso, no para algo más. Destacó que sí han endurecido las medidas de asistencia del personal y es para prevenir que no hagan otra cosa que no les corresponde, como estar fuera de sus oficinas en horarios laborales. Reiteró que si llegara a haber personas que infringan en faltas, él será uno de los primeros en cuidar el presupuesto del Congreso. Esto es en todas las dependencias, así se maneja. Yo ya tuve la oportunidad de ser director administrativo del CECITEP en el Estado y es una manera de llevar un control y un orden, es un tema de prevención, más que nada. En cuanto al presupuesto para reparar las fallas que existen en el Congreso, como las goteras, mal servicio de los sanitarios, entre otras, dijo que se está creando el programa de operación anual donde habrá una partida para estas anomalías. Se está trabajando en la creación del POA, que es el programa de operación anual donde se va a gastar el presupuesto. Se está preparando, obviamente tiene que ir una partida incluida para ese tema. Informó para OYTV, Telmechel Miranda. OYTV OYTV 841-2877